¡Hey! ¡What's up folks! Gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro video de secretos en Shinover 2 En esta ocasión con unos secretos más, la verdad no alcancé a juntar muchos en esta ocasión Pero sin más rodeos, vamos a darle con los secretos que llegaron con el Ultra Instinto y más Comenzamos por una opción que me ahorra mucho tiempo de respuestas y a ustedes también los sacará de dudas Y es la búsqueda de objetos, con esto ahora podrán descubrir donde adquirir las super almas, transformaciones o habilidades Ya sean especiales o definitivas, les dice específicamente en qué misión o tienda se consiguen De la misma manera, les dice los requisitos, más no el procedimiento Por lo cual, aunque incompleto, es un avance genuino Otra de las cosas que llegó con la actualización fue el ya famosísimo Ultra Instinto El cual tiene un par de secretos y no hablo de su parry al transformarse Hablo de que su parry se puede ejecutar en enemigos gigantes como los Osaru Dependiendo de tu nivel, esto será más o menos dañino para ellos Pero de que es posible aplicarles el parry, les es posible Otra cosa posible, aunque no del Ultra Instinto en específico Es el Majin Gozapo, al igual que en el anime, este puede atravesar a múltiples enemigos Pero solamente si estos no están seleccionados como blancos Dicha acción la comprobamos en directo el otro día Y hablando del directo Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord Del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo Otra cosa posible de realizar es cualquier definitivo de agarre Que normalmente no funciona con enemigos clientes como los Osaru En Demigra Desde el puño del dragón, el resplandor circular y el parry del Ultra Instinto Podemos aplicar cualquier ataque en Demigra como si este fuera de tamaño normal También hablando del Ultra Instinto Su parry no es el único que oculta secretos Su carga de ki es la que más rápido te entrega ki de todo el juego Haciendo que no solamente adquieras una carga de ki al transformarte Sino que además adquieres la más veloz de todo el juego Pero si hablamos de personajes veloces Hay que hablar de la raza de Freezer Ya que el modo Golden te permite regenerar resistencia Mientras realizas ataques de combo básico Cosa que no pude comprobar en este metraje Pero el dato me lo pasó Dark Dan Y pondré su imagen aquí con el dato Muchísimas gracias por el mismo Dark El último secreto ya para terminar con este cortito video Es enviado por Azusa Si no mal recuerdo Se trata sobre lo que pasa si mezclas la entrada de datos con el Ultra Instinto Y es que al hacer esta inusual combinación Esquivas con la entrada de datos en vez del Ultra Instinto Ya que no consumes resistencia al esquivar Sin embargo, esto no anula las ventajas del Ultra Instinto Solo su parry El cual no puedes activar ya que como dije No consumes resistencia Esto puede ser muy útil para conservar la misma O simplemente para confundir al enemigo en peleas PvP Sé que este video ha sido más corto de lo habitual Pero de corazón espero lo hayan disfrutado Sin más yo soy Rascaldi Y nos vemos a la próxima